¡Vamos al primer evento de la tarde! Distancia 1300 metros Fuera de posición Don Ragnel, número 2 en el paño Segundo candidato de la banca pagando 52 La favorita es VIP Crystal Entrando Don Ragnel Vinete fuera de posición Jonathan Saldaña de Quéreme y Bésame Está pagando 90, pagando 110 semejante Se sale Sebastián Zay 220 pesos mínimo Sebastián Zay de quinto candidato Ya detrás del arrancadero de nuevo Sebastián Zay Cuadro ya Preparados para la salida 1300 metros la distancia Y están en competencia Los participantes VIP Crystal queda último en el salto inicial A los primeros metros la fuerte la lucha por el primer lugar Adentro Don Ragnel domina por cabeza semejante Que afuera corre en el segundo lugar A cinco cuerpos Quéreme y Bésame Corre en el tercero Corre en el tercero a tres cuerpos Sebastián Zay está cuarto Y a once cuerpos en el último lugar está VIP Crystal Pasan el poste de los 800 metros finales Don Ragnel sigue dominando el pescuezo al frente semejante Mantiene la presión en el segundo lugar a cinco cuerpos y medio Quéreme y Bésame en el tercero a dos cuerpos Para el cuarto lugar corriendo afuera está Sebastián Zay A diez cuerpos sigue en el último lugar VIP Crystal Don Ragnel cuando se acercan a la recta final amplía ventaja A dos cuerpos de semejante aquí afuera Corre en el segundo lugar Para el tercero avanza adentro Quéreme y Bésame y afuera lo hace Sebastián Zay Don Ragnel al frente los últimos 225 metros Mantiene ventaja de tres cuerpos y medio Sebastián Zay afuera para el segundo lugar Para el tercero está Demplar Quéreme y Bésame y desde el cuarto lugar está avanzando VIP Crystal Se despliega Don Ragnel dominando dos cuerpos Su ventaja Don Ragnel por cuerpo y medio El avance tardío de VIP Crystal Que llegue en la segunda posición Tuvo lo suficiente aquí Don Ragnel para rechazar el ataque El último minuto de VIP Crystal Y con tiempo de 1'23 y 2 quintos Llevarse la primera carrera en este tiro de 1300 metros En plan que tuvo que batallar con semejante en la primera parte Parecía que Sebastián Zay Venía por él también Y al final VIP Crystal Pero Carlos de León El líder Pudo mantener a flote A este hijo de Equinox En Baronesa de 4 Criado por el doctor Rodolfo Rincón Martínez En aras Roger Michel Terminó como favorito por escaso margen el 2 57 pesos más tenía jugado que la número 1 VIP Crystal Así que los dos favoritos de banca